26 escriben esta historia, Tigres 1, Guadalajara 2 Nacimos para echar una mano en cualquier cancha La Toyota Tundra, nacimos para esto Gracias a nombre de Crozas, de Félix, de Diego, Armando, Medina y todo El gran, gran, gran equipo de producción de TUDEL Encabezado por Florencia de Martínez Soy José Luis López Salido Pero no se vaya, continúa el sábado futbolero Atlas contra América a continuación